...para la sentencia y está Last Time con Balsamino Moreira dominando la competencia en 47-3 los 800 cuando están girando la última curva entran en la recta de las emociones con Last Time con el veterano Balsamino Moreira dominando la quinta del programa del sábado ataca por el centro de la pista de Swamp en el segundo con Morriño por fuera por el tercero pero cuando faltan 200 metros ahora es cuando más corre Last Time con Balsamino Moreira quien está logrando su triunfo 2040 de por vida les gana Last Time de punta a punta ganó Last Time número 4 segunda misión en el tercero está entrando Carifana, cuarta Roselaz